Para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el de adentro no alcanza, por eso lo juntamos con el otro. 31, ahora sí, ya no es menor. Así que 6 multiplicado con qué número me acerco a 31 sin pasarme? A ver, 6 por 6 se pasaría, así que 6 por 5 queda porque sale 30. Así debajo para restar. 31 menos 30 queda 1. Ya se restó. Como no hay nadie que baje, si fuera una división simple, acá terminaría todo. Pero como vamos a hallar con decimales, como no hay nadie que baje, en esos casos se completa con 0. Y cuando así completas con 0, acaba punto. Ahora, 6 por cuánto para 10 sin pasarme? 6 por 2 se pasa, así que 6 por 1 que vale 6. 10 menos 6 lo restamos y queda 4. Ahora, otra vez tenemos que completar con 0 porque no hay nadie que baje. Completamos con 0, pero acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba ahí. Ahora, 6 por cuánto para 40? Por 6, ¿verdad? Sin pasarnos, queda 36. Restamos 40 menos 36, 4. Y otra vez completamos con 0. 6 por cuánto para 40? Ya sabemos que es por 6. Da 36, restamos, completamos con 0 y de nuevo va a ser con 6, ¿verdad? 36. Y vemos que se va a repetir infinitamente esto, ¿verdad? Entonces este 6 también va a aparecer infinitamente por acá. Por eso los puntos suspensivos. Así que ahí termina. Este sería el resultado, o también llamado cociente. Se puede dejar así o también lo puedes escribir de esta otra forma. Después del punto al que se va repitiendo, o sea el 6, le pone su sombrerito, símbolo de periódico. Se indica que este 6 se repite infinitamente. Así también se puede colocar la respuesta.